¿Qué hay amigos? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando muy bien, estoy aquí nuevamente con un vídeo nuevo para este canal pues en esta ocasión les traigo lo que es una pregunta que muchas personas me han estado haciendo sobre esta motocicleta, la pregunta consiste en que por qué la segunda marcha entra lo que es un poco dura a diferencia de los otros cambios, pues simplemente yo he estado averiguando ese tema muy a fondo incluso le he preguntado a personas que han trabajado directamente con este tipo de motocicleta exclusivamente con esta marca y lo que me han dicho es que es algo normal no todas las motocicletas van a tener lo que es este problema y tampoco esto no es un problema grave que la moto se te va a dañar ni nada por el estilo pero no está de mal no olvidar lo que es cambiar el aceite a tiempo y cambiar lo que es el filtro del aceite porque si no lo haces a tiempo eso sí se te irá poco a poco se te va a ir deteriorando lo que es el motor así que yo te recomiendo lo que es que no dejes pasar más de un mes y medio lo que es de cambiar aceite por qué? porque ese aceite ya demasiado reutilizado va a hacer que las piezas ya no tengan lo que es un buen funcionamiento ya no va a haber más fricción en las piezas dentro del motor lo que es la segunda marcha o el segundo cambio es un poco duro o simplemente muchas veces no entra con facilidad como entraría lo que es la primera, la tercera y la cuarta pues simplemente yo les vengo a comentar la experiencia que tengo con esta motocicleta amigos y la experiencia que yo tengo es que yo antes me hacía la misma pregunta que muchas personas que se están haciendo que es por qué este cambio es demasiado, la segunda marcha es un poco dura pues en esta motocicleta les comento que también me pasa lo mismo pero yo he estado averiguando muy a fondo, he estado averiguando, incluso he preguntado a unas personas que han trabajado directamente con este tipo de marca y exclusivamente con esta motocicleta y me han dicho que eso es algo normal, no va a pasar nada, no te va a dañar la segunda marcha siempre y cuando le tengas lo que es al día lo que es el cambio de aceite y el filtro del aceite le tengas al día, cada mes deberías cambiarle lo que es el aceite al motor para evitar así que se desgaste como en tan poco tiempo amigos o en pocas palabras lo que les quiero decir que esto es algo normal esta motocicleta quizás a muchas personas no les pase esto de lo que es que la segunda es un poco dura quizás en otras motocicletas si es blanco, entran con facilidad los cambios pero hay muchas personas que no y me han estado haciendo esta pregunta y pues este video lo estoy haciendo es para responder esas preguntas que las personas no saben que pase el carro porque después me choca bueno pues y eso es lo que les quería explicar amigos que es algo normal en esta motocicleta, no en todas como les digo, no en todas he cogido motocicleta de este mismo tipo de amigos, la he utilizado sin yo decir nada, simplemente la he cogido para revisar lo que es el cambio incluso a ellos también como que es un poquito duro lo que es la segunda marcha pero ya en si no te va a pasar nada la motocicleta, no te va a pasar lo que es nada como te dije, simplemente deben tener lo que es el cambio de aceite y el filtro a tiempo amigos bueno pues esto fue la pregunta que les quería responder que fue la pregunta que más me han estado haciendo y bueno eso fue todo el video de hoy, espero que me apoyen dejen un like y suscríbete si no estás suscríbete nos vemos en otro video ¡Gracias! ¡Gracias!